Malaya mi suerte, como le voy a hacer para pagar todas las cuentas, las visitas no están dando y esto de pagar cada mes Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Youtube Premium, Youtube Music, Blink y mi paquete Telcel Non Plus Ultra 1000 Max Me está sangrando mucho, como le voy a hacer Papá, ya nos vamos Papá, por qué te dicen Luisito Rey? Reggie, creo que es momento de que empieces a trabajar Papá, ¿qué es trabajar? Trabajar es que vas a hacer todo lo que yo diga y a cambio tú me vas a dar todo el dinero de eso ¿Vale? ¿Te gusta? No lo sé Venga, vamos Reggie, seamos socios, fírmalo Bueno, vamos al serio Perfecto, necesito que firmes estas hojas, por favor Pero papá, ¿por qué con pluma roja? Es para que simule que es sangre, ¿vale? Tú fírmalo, por favor Ay, no Venga, fírmalo ¿Sabes lo que es una rúbrica? Listo, papá A ver Reggie, ya, ven Mira, intenta sacar esta nota Ahí va, ¿eh? Reggie, es hora de ensayar ya Pero yo no quiero, papá, yo quiero jugar con mis muñecas A ver, quieres ser famosa, ¿no? No Bueno, pues por eso, para ser famosa tienes que dejar los juegos Ya, vámonos a ensayar Ya, 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 ya Déjese Reggie Reggie Venga, es hora de entrenar Ya, ya, es hora de entrenar, levántate No quiero Levántate ya Mira Tengo esto Para que aguantes más Son dulces Rápido, hay que seguir Venga, necesitas azúcar para aguantar Sé que no has dormido, pero venga Rápido, ensayo Venga Con tu papel, continúa Que soy yo, te felicito que viene ¿Tú es? Oye, Regina, hazlo mejor Regina, cantas igual que mi compañero de trabajo, Fede, el ovo A ver, otra Una, una en inglés El güero desafinaba menos Otra En alemán Vamos, no tenemos tiempo Pues no sé cuál A ver, aviéntate un show Aviéntate una tocada Yeah, yeah Voz de las empresas Consejo de la comunicación